Buenos días en primer lugar y vamos a dar comienzo a esta pequeña plática, reflexión, comentario que ha de ayudarnos a vivir este día de retiro en unión con Dios nuestro Señor, en unión con Jesucristo nuestro Esposo. Ustedes como consagradas, como esposas de Jesucristo han de tener su gozo, su alegría en Él y en estar con Él. Jesús escoge a sus discípulos para estar con Él y enviarlos a predicar, pero en primer lugar para estar con Él. Y así pues también escoge a sus esposas para que consagrándole a Él toda su persona, toda su vida, su obediencia, su castidad, su pobreza, estén con Él. Y aquí estamos, a los pies del Sagrario, para estar con nuestro divino Esposo. Va a versar nuestra plática de hoy acerca de un versículo del Magnificat. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El segundo versículo vamos a decir del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Cayendo en la cuenta de lo importante que es la oración del Magnificat, pues es un cántico de alabanza que aparece en la Sagrada Escritura, ¿no? Y sabemos perfectamente que la mejor forma de alabar a Dios es con la misma palabra que Él inspiró. Dice el gran San Agustín que para que el hombre alabara a Dios dignamente, Dios se alabó a sí mismo. Y porque se dignó alabarse, por esto el hombre halló el modo de alabarle. Precioso, ¿no? Para que el hombre alabara dignamente a Dios, Dios se alabó a sí mismo. Pensemos, pues en toda la Salmodia, en los Salmos, el cántico, los cánticos del Rey David, pero también otros cánticos que hay en la Sagrada Escritura, el de Moisés, o en los mismos profetas, en el Nuevo Testamento, todo ello que compone, vamos a decir, el oficio divino, ¿no? Que la Iglesia nos ofrece para recitar cada día, ¿no? Y esa palabra es palabra de Dios. Los Salmos son palabra de Dios, igual que el libro del Génesis, igual que el libro del Evangelio según San Mateo, igual que la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es decir, los Salmos son palabra de Dios. Dios se alabó a sí mismo para que el hombre encontrase el modo de alabarle dignamente, ¿no? Por eso es la gran estima que tenemos a los Salmos y particularmente la gran estima que hemos de tener al cántico del Magnificat, ¿no? Al cántico del Magnificat. No es de cualquier patriarca, vamos a decir, no es Moisés, o uno de los profetas, o el rey, sino que es el cántico de la Virgen María, ¿no? La Virgen María escogida para ser madre de Dios y cooperar en el misterio de la encarnación y redención de los hombres, ¿no? Se dice que Isabel se llenó de Espíritu Santo y exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? ¿Cómo actuaría ese Espíritu Santo en la Virgen Santísima? Porque, lógicamente, era un alma privilegiada totalmente, ¿no? Inmaculada, llena de gracia, sin pecado, ¿no? Y cómo obraría el Espíritu Santo en Nuestra Señora, ¿no? Con ese cántico, ¿no? María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. La Iglesia tiene el Magnificat como oración diaria en el oficio de las vísperas de la tarde, ¿no? Todos los días en las vísperas cantamos el himno a la Virgen Santísima. Nos unimos a ella en esa misma alabanza a la Santísima Trinidad con sus mismas palabras. Cada día entonamos este cántico, ¿no? Siérvanos de ejemplo para tenerlo en valor el ejemplo de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que le encantaba recitarlo en lengua vernácula muchas veces, ¿no? Dice María de San José que con mucha frecuencia Santa Teresa repetía en voz baja y en lenguaje castellano el cántico del Magnificat. A mí me gusta mucho decirlo después de la comunión, al término de la misa. Me gusta también después de cuando me confieso, aparte de la penitencia, que me pueda poner el sacerdote de oración u otra obra, pues cantar, recitar también el Magnificat. Es una oración bellísima, ¿no? De alabanza y glorificación a Dios nuestro Señor. Nos saltamos la primera parte de la meditación, que sería este, proclama mi alma la grandeza del Señor, Magnificat, anima mea dominum, porque ustedes, como buenas hijas de San Ignacio, tienen muy claro que el fin de su existencia, de su vida, es la gloria de Dios. No hemos sido creados para otra cosa más que para reverenciar, alabar y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra alma, ¿no? Así expresa en los ejercicios San Ignacio el fin del hombre, ¿no? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué estamos aquí en el mundo? ¿A qué hemos venido? El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma, ¿no? Lo mismo que en la formulación clásica del catecismo, para que ha creado Dios al hombre. Dios ha creado al hombre para que le conozca, le sirva y le ame y después de la muerte goce con él de la eternidad, de la gloria del cielo. Es lo mismo, ¿no? Hemos sido creados para Dios, para la gloria de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces tenemos claro ya que nuestro fin es la alabanza de Dios. Y conocido nuestro fin, que es la gloria de Dios, sabemos por tanto dónde está el motivo, el fundamento de nuestra alegría. La alegría del hombre es la gloria de Dios, saber que su existencia está en poseer, en gozar de Dios nuestro Señor, ¿no? Y ahí pues la Virgen lo expresa, ¿no? Perfectamente en su cántico, ¿no? Primero proclama la gloria de Dios, su grandeza, manifestando que ella ha sido creada por Dios para gloria de Dios y en segundo lugar que su gozo está en esto, en ser para Dios, en ser para Dios, ¿no? Ustedes como lógicamente criaturas de Dios, hijas de Dios por el bautismo y esposas de Jesucristo por su consagración religiosa, pues se unen a la Virgen Santísima en este gozo, ¿no? Mi palabra, el motivo de nuestra alegría, ¿no? Conocido el sentido de nuestra existencia, la gloria de Dios, sabemos que en él está nuestra felicidad, ¿no? Nuestra felicidad está en conocer, amar y servir a Dios nuestro Señor. Y como consecuencia de esto, en la bondad de Dios, en su misericordia para con nosotros, él nos ofrece después de la muerte la gloria del cielo, ¿no? La posesión de Dios, el ver a Dios cara a cara. Dice Santa Teresa de Jesús, es un cielo, si le puede haber en la tierra, para quien se contenta con solo contentar a Dios y no hace caso de contento suyo. En queriendo algo más, lo perderá todo. Y alma descontenta es como quien tiene gran hastío, que por bueno que sea el manjar le da en rostro, y lo que los sanos comen con gran gusto le hace asco en el estómago. Magistral, ¿eh? Es un cielo, si es que puede haberlo en la tierra, que el que se contenta, el que está alegre de contentar, de alegrar a Dios, ¿no? Solo alegrar, solo agradar a Dios nuestro Señor, ¿no? El motivo de nuestra vida, el motivo de todo cuanto hacemos, vivimos, agradar a Dios. Ese es el cielo en la tierra, ¿no? Si lo puede haber, dice la santa, ¿no? Y no hace contento suyo, es decir, no busca su propio beneficio de forma egoísta. Entonces ahí ya aparece claramente esas dos contraposiciones que resume el gran San Agustín, ¿no? Solo hay dos clases de amores. Amor a Dios hasta el desprecio de nosotros mismos, agradar a Dios y no hacer caso de nuestro contento. O el amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios. Es como el que teniendo un gran manjar, que es el deleite de los hombres, pues siente gran hastío y le hace asco en el estómago. Entonces ahí tenemos el motivo de nuestra alegría, agradar a Dios, ¿no? No buscarnos a nosotros mismos, buscar la gloria de Dios. Otra frase de la santa. Mas esta fuerza tiene el amor, si es perfecto, que olvida más nuestro contento por contentar a quien amamos. Y verdaderamente es así, que aunque sean grandísimos trabajos, entendiendo contentamos a Dios, se nos hacen dulces. Esta fuerza tiene el amor, si es perfecto, que nos olvidamos de nosotros mismos por contentar a quien amamos. El santo se olvida de sí mismo, de sus tiempos, de su descanso, de sus comodidades, de sus apetencias, de sus gustos, por el gusto de Dios, por el tiempo de Dios, por la gloria de Dios, por los trabajos de Dios. El que no es santo, nosotros pecadores, pues ahí andamos, ¿no? Buscando nuestro tiempo, nuestra realización, nuestra comodidad, nuestros gustos, nuestras comodidades. El santo busca, cuando tiene amor de Dios perfecto, como tiene amor de Dios perfecto, agradar a Dios olvidándose de sí mismo, ¿no? Y aunque sean muchísimos los trabajos, no teme las fatigas, ¿no? Porque sabe que contentando a Dios, pues ya está todo hecho, ¿no? Esto lo vemos perfectamente porque en los amores terrenos, en los amores humanos, el más parecido al amor de Dios es el amor de una madre, ¿no? De esa madre que abnegadamente se olvida de sí misma en la entrega, ¿no? De sus hijos. Y una madre por sus hijos se olvida de comer ella, se olvida de dormir, se olvida de... porque sus hijos coman, porque sus hijos duermen, porque sus hijos estén bien, ¿no? Sobre todo en la época de que es el niño más, vamos a decir, indefenso, ¿no? No duerme, no descansa, no encuentra sosiego, porque quiere la felicidad de su hijo, ¿no? El bienestar de su hijo. Bien. La alegría procede del amor, lo dice santo Tomás de Aquino. La alegría o gozo procede del amor. El amor produce en el hombre la alegría más perfecta. En efecto, sólo disfruta de veras el que vive en caridad. Sólo disfruta de veras el que vive en caridad, ¿no? Y esto se ve en los rostros de los adolescentes cuando están enamorados, ¿no? Viven de forma feliz, manifiestan un rostro alegre, contentos, ¿no? Gozosos, ¿no? Entonces la madre, que es muy psicóloga, las madres son psicólogas por ese sexto sentido que da el Señor, pues percibe, ¿no? Que su hijo algo le pasa, ¿no? Aparte de que se ha empezado a duchar todos los días y a echarse de su adorante para que la novia no se disguste y se peina, le nota en el rostro una alegría distinta, ¿no? Porque está enamorado, ¿no? Porque está enamorado. La alegría nace del amor, es producto del amor en nosotros, ¿no? Lo dice el apóstol San Pablo en la carta magna, ¿no? De la caridad, ¿no? Es un efecto del amor. Dice San Pablo, el amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engría, no es indecoroso, ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, el amor goza con la verdad, el amor goza con la verdad, goza en la verdad, ¿no? Y aquí no pensemos simplemente en una verdad filosófica o, no, no, en la verdad, con mayúsculas, que es Dios. Dios soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el amor goza en la verdad. Esta alegría cae bajo el precepto del amor, pues los mandamientos son el camino seguro, claro y recto para llegar a la felicidad, ¿no? Todos queremos ser felices. No hay nadie en este mundo que no quiere ser feliz, ¿no? En su sano juicio. Si está, pues, con una tara psicológica, enfermo, una depresión profunda, pues a lo mejor puede estar ahí medio confundido, ¿no? Nadie quiere morirse, todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Fíjense las que realmente desean morirse es porque han perdido toda esperanza y en definitiva tienen herido, ¿no? Tienen esa psicología dañada, ¿no? Tienen un problema. Pero nadie quiere morirse, si no, no habría médicos, ¿no? Ni estarían las listas de espera tan grandes, ¿no? Tan alargadas, ¿no? Que nos morimos antes de que nos hagan la radiografía, ¿no? Bien. Nadie quiere morirse, todos queremos ser felices, ¿no? El camino para la felicidad son los mandamientos de Dios. Y fijaos, qué malo es el demonio, ¿no? Qué malo es el demonio, ¿no? Que nos presenta como Adán y Eva el mandato del Señor, los mandamientos del Señor como, o hace ver, ¿no? En la tentación como los mandamientos del Señor nos quitan la felicidad, ¿no? Nos privan de la felicidad, ¿no? El demonio cuando se presenta en la tentación hace que el hombre, ¿no? Piense que Dios con sus mandamientos no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Te está quitando la felicidad. Te está oprimiendo tu felicidad, porque no te deja ser libre, hacer lo que a ti te da la gana, ¿no? Y es todo lo contrario. Los mandamientos del Señor son el camino seguro, recto, claro, claro. No hay duda de encontrar la felicidad, ¿no? Fijaos en aquel hombre que se acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer la vida eterna? Que él escriba, ¿no? Entendido de la ley. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la pregunta la podemos formular de otra manera. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la felicidad, para ser feliz? Maestro, ¿qué tengo que hacer para estar alegre? Y Jesús le responde, ¿qué lees en la ley? ¿Qué está escrito en ella? Y el entendido de la ley, el escriba, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, has respondido bien, correctamente, haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás vida eterna. Haz esto y serás feliz. Haz esto. Y el mismo Jesús nos dice en su mandamiento, ¿no? Que os amamos y serás feliz. Haz esto. Y el mismo Jesús nos dice en su mandamiento, ¿no? Que os amamos y serás que os améis los unos a los otros. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? El mandamiento de Dios como camino de felicidad, de realización plena. Y fijaos qué fácil es, ¿no? Porque Dios ha venido a hablarnos, Dios nos lo ha revelado, Dios nos lo ha manifestado, la Iglesia lo predica, nos lo han enseñado desde niños y qué torpes somos, ¿no? Para comprender, para comprender, para entender que este es el camino de la felicidad. El amor produce el gozo porque se posee el amado o porque se ve el bien de que disfruta este, ¿no? La madre cuando da luz y le ponen a su hijo en sus brazos, a pesar del dolor del parto, como dice Jesús en el Evangelio, siente un gozo indecible, ¿no? Tiene, posee a su criatura, a su hijo, ¿no? A su amado, ¿no? Sabemos, lógicamente, que el amor tiene toda esa diversificación, ¿no? Dependiendo la relación. Es distinto el amor entre los esposos que el amor entre amigos que el amor de un padre hacia un hijo, ¿no? Pero todos ellos amor y todo tiene la misma raíz, ¿no? La madre cuando posee el amado, a su hijo, a su amado, a esa criatura, la ve en su rostro y lo tiene en sus brazos por primera vez, siente un gozo indecible. Los esposos cuando se casan, ¿no? Y pronuncian sus palabras, ¿no? De consentimiento, yo fulanito te quiero a ti, menganita, como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de tu vida. Yo, menganita, te quiero a ti, fulanito, a respetarte todos los días. Cuando se produce esas palabras, ese sello, ese contrato a lo divino, ante Dios, ante su altar, se poseen el uno al otro, ¿no? Y se gozan, ¿no? Ya son el uno para el otro, exclusivamente, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Y se unirá a su mujer. Es la misma alegría del consagrado, ¿no? Y que aquí sea bueno recordar, ¿no? Yo creo que ya alguna vez les hablé. Como hablo tanto, después me olvido de dónde lo digo. Digo, qué pesado soy, pero me aburro yo a mí mismo. Se aburren los santos del retablo. Aquí no hay... Bueno, la Virgen Santísima. Porque ya creo que me repito mucho. Entonces, me da cierto escrúpulo. Ya no sé si lo he dicho, si no lo he dicho, y si me lo he dicho, si se acuerdan, ¿no? Me dice, no se preocupe, padre, que no nos acordamos. Ah, bueno, vale. Es un consuelo. Bien. Se me ha ido la idea. Con la broma se me ha ido la idea. Ah, los consagrados, ¿no? Que me gusta mucho de la fiesta de la exaltación de la cruz, el Salmo, cuando dice, recordad las misericordias del Señor, ¿no? El efecto de recordar. El Señor nos ha dado entendimiento, voluntad y memoria. Y es muy bueno no perder la memoria. Es una desgracia perder la memoria. El Alzheimer, ¿no? Terrible. Es necesario recordar las maravillas, las misericordias del Señor, ¿no? En nuestra vida, en nuestra historia personal, ¿no? Sobre todo cuando llegan momentos de saliento, de tristeza, de duda, de inquietud, hemos de recordar, ¿no? Esos momentos de presencia fuerte del Señor, esos momentos en los que el Señor nos ha tocado, ¿no? Con su gracia, ¿no? Y sensiblemente lo hemos percibido, ¿no? Y muchas veces, pues, se pueden recordar esos momentos, ¿no? Cuando uno siente la certeza de la vocación, ¿no? Se lo digo a veces cuando confieso a algún seminarista o a alguna persona consagrada, ¿no? Y es que, no sé, dudo de mi vocación, ¿no? Esto es lo que Dios quería para mí, ¿no? Mira, cuando tú le dijiste sí a Dios, cuando tú tomaste la decisión de entrar en el convento, entrar en el seminario, sabiendo, más conscientemente o menos conscientemente, de forma más clara o de forma más, vamos a decir, oscura, lo que ello significaba de dejar tu vida, dejar tus padres, tu familia, tu casa, ¿no? Entregarte, ¿no? Al Señor. Cuando tú dijiste ese sí, diste ese paso adelante, respondiste aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Tú eso lo hiciste no por tus fuerzas, sino por la certeza que Dios puso en tu corazón, ¿no? Acuérdate, recuerda las misericordias del Señor, ¿no? Para afianzarnos, ¿no? Para afianzarnos. Decía que en ese sentido, ¿no? Lo mismo que dije de los esposos lo puede decir el consagrado, ¿no? Cuando emite su primera profesión, ¿no? O su profesión solemne, ¿no? Donde en ese sello divino, ¿no? La iglesia ratifica, ¿no? La buena voluntad del religioso en su deseo de consagrarse a Dios, ¿no? Y la iglesia, en nombre de Dios, toma esos votos, ¿no? Que Dios asume, ¿no? Y se renueva esa alianza de amor que Dios hace con su pueblo Israel, ¿no? Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, ¿no? Lo dirá Santa Teresa en su cántico, ¿no? Yo soy para mi amado y mi amado es para mí, ¿no? Mi amado es para mí y yo para mi amado. Inspirada en el cantar de los cantares. El amor produce el gozo porque se posee al amado o porque se ve el bien del que disfruta este, ¿no? Pensemos en el padre cuando le da algo a su hijo, un bien a su hijo, ¿no? Que el hijo deseaba con cierta ansia, con un deseo vivo, se lo ofrece, se lo da y el padre disfruta, ¿no? De ver gozar a su hijo, ¿no? Papá quiere una bicicleta, quiere una bicicleta, quiere una bicicleta. No, lo que, la mañana de reyes, ¿no? Cuando los padres le entregan, los padres, no, los magos, le entregan a, bueno, los padres entregan el regalo de los magos a los hijos. La cara de los niños, ¿no? Esa felicidad que sienten ante un bien material, que deseaban, que les gusta, que les sorprende, ¿no? Es la felicidad del padre, ¿no? La felicidad del padre, ¿no? O cuando un padre asiste, ¿no? Y yo creo que de los momentos en que percibí, ¿no? La felicidad más grande de mis padres fue el día de mi ordenación sacerdotal, ¿no? Los vi satisfechos, los vi plenos, ¿no? Su rostro, ¿no? Lo manifestaba, ¿no? Cuando un padre vea que su hijo, pues, ha llegado a un estado, ¿no? A una situación, o termina la carrera, ¿no? Y es satisfacción, ¿no? Por el bien que está, el bien que tiene su amado, ¿no? Ya sea la posesión del amado, ya sea el bien que está disfrutando del que goza, el amado, ¿no? La esposa se alegra, ¿no? Cuando ve a su marido contento y feliz, ¿no? Comiéndose las lentejas que se han quemado, ¿no? Y el marido feliz de esa comida que le ha dado su esposa por amor, ¿no? Está feliz, ¿no? Si no están quemadas, mejor, ¿no? El amigo que se alegra, ¿no? Ante el progreso, ¿no? Ante un bien de su amigo, ¿no? Pues, ah, que me he enterado, ah, mira qué bueno, ¿no? Bien. Como el Padre, mi amado, así os he amado yo, dice el Señor, permaneced en mi amor. Si guardeáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Vemos como Jesús, en el discurso de despedida a los apóstoles, habla de ese mandamiento, permaneced en mí, guardad mis mandamientos para que vuestra alegría llegue a plenitud. Os he hablado de esto porque mi alegría, la de Jesucristo, es hacer la voluntad del Padre, guardar sus mandamientos. No ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le ha enviado. Jesucristo, nuestra alegría. Y así nos lo comunica a nosotros. Si queréis que mi alegría esté en vosotros y que vuestra alegría llegue a plenitud, guardad mis palabras, guardad mis mandamientos. El amante considera al amado como a sí mismo. El esposo considera a su mujer carne de su carne, hueso de sus huesos. Y por eso desea mantenerla siempre junto a sí. Entre los amantes se desea la unión, ¿no? Fijaos en los adolescentes, ¿no? Que pasan el tiempo juntos, muchas veces como bobos, pero es que tienen el gozo de estar juntos. De estar el uno con el otro, aunque sea mirando las moscas, ¿no? Por la misma razón que desea tenerlo junto a sí y porque lo ama como a sí mismo, el amante desea todo bien para su amado. El esposo desea todo bien para su esposo. La esposa desea todo bien para su esposo. Cuando ve realizada una de estas cosas, es decir, que el amado está conmigo o que el amado tiene un bien, surgen en la alegría o el gozo. Y así entendemos también las palabras de Jesús. Discurso de despedida también. Vosotros ahora sentís tristeza. Le está hablando de su partida. Los apóstoles amaban a Jesús. Están tristes porque Jesús le dice que se va. Vosotros ahora estáis tristes. Pero volveré a veros. Entonces, cuando venga de nuevo y esté junto a vosotros, se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea plena. Jesús, el motivo de nuestra alegría es también el objeto de nuestra petición. Cuando nosotros en el Padre nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, Señor, estamos pidiendo al Padre que envíe a Jesucristo. Él es el reino. Él es el reino. Él vino a instaurar el reino de la justicia, del amor, de la caridad, de la libertad. El reino de la paz y del amor. Jesucristo es el reino. Los exégetas, cuando hablan de la expresión reino de Dios, que ya aparece en el Antiguo Testamento, que Jesús utiliza muy abundantemente en el Evangelio, concluyen diciendo esto. Que cuando Jesucristo habla del reino de Dios, del reino de los cielos, está hablando de su propia persona. Él es el reino de Dios porque es Dios con nosotros. El Emanuel. Por eso, nuestra petición principal no es, ay, Señor, quítame el dolor de cadera, ay, Señor, que me toque la lotería, ay, Señor, que el Obispo me dé una buena parroquia. Nuestra petición principal es, Señor, venga a nosotros tu reino. Santificado sea tu nombre, proclama mi alma la grandeza del Señor, la gloria de Dios. Y la segunda, Señor, venga a nosotros tu reino. Jesucristo es la fuente de nuestra alegría. ¿Veis cómo todo está ordenado? Es un misterio, ¿eh? Para que después digan que no es divina la Sagrada Escritura, que no está revelada, ¿no? Está todo ordenado, todo claro. Proclama mi alma la grandeza del Señor, Padre, sea santificado tu nombre. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros Jesucristo, venga a nosotros la gracia, ¿no? Y la salvación. Vuestra alegría será completa. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Si el gozo procede del amor, tanto más perfecto será cuanto más perfecto sea el objeto amado. El amor es el principio de la felicidad, de la alegría, del gozo. El amor hacia algo o alguien. Entonces, cuanto más perfecta sea ese algo o ese alguien, el amor, el gozo será mucho mayor. Si a mí me dan una casita, no tengo casita, y me dan una casita prefabricada, de estas de madera, me pongo muy contento, porque es mi casita. Me la dan, la tengo, me la dan para mí, me hacen la Escritura y me siento feliz. Pero si en vez de una casita de madera, me dan una casa más grande, ¿no? Con otras condiciones, con unas vistas preciosas, pues mi gozo todavía es mayor, ¿no? Porque tengo una casa mejor. Y si en vez de una casita mejor, me dan un palacete, ¿no? Pues, qué maravilla, ¿no? Me siento un rey. Estoy como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Como un rey en su palacio. Es decir, el gozo va en compensación, va en relación, vamos a decir, con el objeto amado, la realidad amada, ¿no? Si yo tengo una novia, soy muy feo, tengo orejas de soplillo y la nariz así hacia arriba y me faltan dos dientes y encuentro una chica que me quiera, ¿no? Pues, lógicamente, aunque ella no sea muy agraciada, pues tan feliz que me encuentro, ¿no? Tan contento, ¿no? Pero si esa chica, pues todavía es más guapa, por dentro, sabia, inteligente, ¿no? Y prudente, mi gozo va a ser todavía mayor, ¿no? Voy a decir como el salmista, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, ¿no? Es decir, la alegría va en compensación, ¿no? En comparación con el, en relación al objeto amado, ¿no? Su mayor perfección le perfeccionará a él cuando lo posea, de donde surgirá una mayor satisfacción o gozo, ¿no? Es decir, esa misma mujer virtuosa con la que me he casado, me ayudará a mí a crecer en virtud. Y entonces, mi gozo será todavía más pleno, ¿no? Porque no solamente veré en ella sus perfecciones, sus virtudes, sino que se me comunicarán a mí. Esta misma perfección engendrará mayor amor. Es decir, al ver a mi amada tan guapa, tan hermosa, tan sabia, tan prudente, tan llena de virtudes, y ver que eso se me está comunicando a mí, que antes era desordenado y ahora soy ordenado, que antes era un mal hablado y ahora hablo bien, que antes era un bruto y me he hecho un poco más fino, pues ese amor se hará todavía más gozo, ¿no? Y más grande. La consecuencia lógica es que el mayor gozo se deriva del amor de caridad, del amor de Dios. Lógicamente, Dios es el ser perfecto, el único ser perfecto. Y por tanto, el amor en Dios es el que puede producir en nosotros la felicidad, el gozo más perfecto. Los amores mundanos no pueden compararse con él, porque ¿cómo son los amores de este mundo? Son imperfectos y Dios es perfecto. Los amores de este mundo son caducos, se terminan. Por mucho que se amen los esposos, llega la muerte. Y a un muerto lo podemos amar, pero no lo podemos poseer, no hay ese gozo, ¿no? Y por mucho que le hagamos una buena lápida y un buen monumento funerario, el muerto ya no lo disfruta, ¿no? El amor humano es caduco, el amor a Dios es eterno. Y siempre en el amor humano hay mezcla de mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un amor imperfecto, ¿no? Hay intereses, amor interesado, hay siempre egoísmos, ¿no? Solo el amor de Dios, amor perfecto, puede producir en nosotros alegría perfecta. Como el objeto de nuestro amor es Dios, esta felicidad que nos produce amarle es la más perfecta. El gozo que se deriva de la posesión de Dios es perfecto en la otra vida. Y en esta depende de la presencia de Dios en nuestra alma, ¿no? Depende de la presencia de Dios en nuestra alma. Por eso los santos gozan de una felicidad perfecta en el cielo. Nosotros en esta vida podemos gozar de un amor que tiende a la perfección, pero que está todavía en su realización y depende de nuestra vida de gracia. Lógicamente, si hay pecado en nosotros, no hay amor de Dios. El que peca, dice San Juan, no ama a Dios. Dice San Agustín, El gozo en el Señor debe ir creciendo continuamente, mientras que el gozo en el mundo debe ir disminuyendo hasta extinguirse, ¿no? Expresa así esa vía cética, ¿no? Crecer en el amor de Dios y purificarnos de los amores mundanos. Y esta es una tarea constante, porque bien sabemos cómo es nuestro corazón. Que se apega a un lápiz, porque como es el lápiz no hay otro. Y es mío. Purificación del corazón y entrega cada vez mayor a Dios nuestro Señor. El gozo en el Señor debe ir creciendo continuamente, mientras que el gozo en el mundo debe ir disminuyendo hasta extinguirse. Esto no debe entenderse en el sentido de que no debamos alegrarnos mientras estamos en el mundo, sino que es una exhortación a que, aún viviendo en este mundo, nos alegremos ya en el Señor. San Agustín, ¿no? Cuando el apóstol nos dice, buscad los bienes de arriba donde está Cristo. Alegría ahora en este mundo, con penas y sufrimientos, pero en el Señor. Entonces, dice un otro sermón San Agustín, la alegría será plena y perfecta. Entonces, el gozo completo. Cuando ya no tendremos por alimento la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la posesión. El cielo, la bienaventuranza. Poseeremos a Dios, seremos poseídos en Dios, seremos uno en Dios. Con todo, también ahora, antes de que esta posesión llegue a nosotros, antes de que nosotros lleguemos a esta posesión, podemos alegrarnos ya en el Señor. Pues no es poca la alegría de la esperanza que ha de convertirse luego en posesión. La posesión produce la alegría perfecta. La virtud de la esperanza, alentada por la fe, nos lleva a la vida de caridad, que es fuente de alegría ya en este mundo. Estamos alegres porque Dios nos ama y porque nos promete ser para nosotros totalmente en la bienaventuranza, ¿no? De forma perfecta. Santa Teresa, hablando de la oración y sus efectos, pone un ejemplo sencillo que puede ayudarnos. El agua puede sacarse a mano de un pozo, ¿no? Lo típico de los pozos de nuestro, ¿no? De los aljibes aquí en Toledo, donde tiramos el recipiente y con una cuerda o la polea traemos el agua, ¿no? Requiere un esfuerzo, ¿no? Y lógicamente siempre estará limitado por el recipiente, ¿no? Pero también el agua puede brotar sola de un manantial por botones, ¿no? Y ese agua que surge no somos nosotros quien la hemos recogido, ¿no? Sino que vamos allí a la fuente, ¿no? Al manantial a recogerla. Es como las dos partes de la vida espiritual, ¿no? La arcesis y la mística. La arcesis es la parte del hombre su buena voluntad que animado por la gracia de Dios, movido por la gracia que nos antecede, nos prosigue, nos acompaña, busca amar a Dios, cumplir sus mandamientos, vivir la vida cristiana, la vida de virtud. Requiere esa voluntad por nuestra parte, ¿no? Lo de San Ignacio saber hacer todas las cosas pensando que dependen de nosotros pero sabiendo que dependen de Dios, ¿no? La arcesis, el ejercicio, ¿no? Los ejercicios espirituales, la carrera del atleta, el entrenamiento del que habla el apóstol San Pablo para la vida, para llegar, ¿no? A recibir ese agua. En la mística es al contrario. Cuando el alma está totalmente vacía de sí misma, Dios, como un manantial de agua, se desborda en dones y gracias sobre ese alma, ¿no? Que vaciada de sí misma se ha abierto al cauce de la gracia, ¿no? De la misericordia de Dios, ¿no? Bien. Dios concede la mística. Por nuestra parte está la cética, ¿no? Santo Teresa lo aplica a la oración, ¿no? A la vida de oración y como tanto la oración vocal como la meditación, ahí el esfuerzo es nuestro, que siempre va acompañado de la gracia, Nada es nuestro totalmente, ¿no? Siempre es la gracia la que nos inspira, la que nos mueve, la que nos sostiene, etcétera. Y ya cuando el siguiente paso, ¿no? De oración vocal, oración de meditación, la contemplación ya es gracia divina, ¿no? Ya es mística, ya es cuando el Señor viene a dar luces, ¿no? Cuando el Señor mueve, cuando el Señor... Y así en las diferentes moradas, ¿no? Estados de crecimiento en la vida mística, ¿no? Todo por la gracia, todos por la gracia tenemos la presencia de la Trinidad en nosotros. Cuando vivimos en gracia, en estado de gracia, no hay pecado mortal en nosotros, Dios habita en nuestra alma. Y esto ha de ser el fundamento de nuestra alegría. Tenemos a Dios con nosotros, poseemos a nuestro amado, Él vive en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero, ¿qué pasa? que esto lo conocemos por la fe. No tenemos el sentimiento. Cuando nos hablan de tener una relación personal con el Señor, claro, lógicamente, nos cuesta. ¿Por qué? Porque no es como los dos novios que tienen a la novia ahí al lado, la ven con sus ojitos bonitos y su melena rubia. Nosotros tenemos que ver en la fe, en el claro oscuro de la fe, en la oscuridad de la fe. Pero, por eso, la mayoría de nosotros, la oscuridad de la fe nos exige un gran esfuerzo para vivir esta verdad y sentir a Dios presente y tener gran alegría. Dios está en mí. No puedo estar triste, tengo que estar contento. Pero muchas veces, pues, ante las dudas, los fracasos, las dificultades, los sufrimientos, el día a día, somos olvidadizos. Por eso tenemos que recordar, recordar las misericordias del Señor, recordar las verdades de fe para buscar el fundamento de nuestra alegría, de nuestra vida. La vida sacramental, la oración, los actos de fe, esperanza y caridad, el cumplimiento de los mandamientos, la penitencia, las obras de misericordia, son esos medios ordinarios, ascéticos, por los que Dios nos concede la gracia de crecer en su amor. Pero siempre tenemos esa dificultad de nuestra pequeñez, de nuestra torpeza, de nuestra debilidad. en cambio, el alma purificada de todo amor humano contempla a Dios presente en su alma, aún en medio de las terribles tentaciones y sufrimientos. cuando el alma se ha purificado, cuando Dios puede poseer esa alma mediante su presencia, vamos a decir, más intensa, más sensible, el santo se siente feliz en medio de los sufrimientos y de los tormentos más complejos, no es la mística de los mártires. Los mártires son todos místicos porque en medio del tormento y del sufrimiento se gozan de derramar su sangre. Cantan, ¿no? Cantaban los cristianos de los primeros tiempos cuando eran llevados a los leones, ¿no? Y allí subidos para ser despedazados o quemados cantaban himnos al Señor, ¿no? Algo así similar, ¿no? Cuenta la historia de estos de Corea, ¿no? San Pablo Miki, compañeros, Estos días pasados, ¿no? Gozan. Este es el espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? Cuando leemos al Señor que nos dice bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos, de ellos el reino de los cielos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, el Señor llama felices, bienaventurados, dichosos, gozosos, a aquellos que humanamente son unos desdichados. Los pobres son desdichados. Los que lloran son unos pobrecillos. los mansos son tontos. Claro. Los que pasan hambre y sed de la justicia son los pardillos de siempre. Y Jesús le llama bienaventurados. Porque de ellos es el reino de los cielos, porque se llamarán hijos de Dios, porque poseerán la tierra, etcétera, etcétera. Alegraos y regocijaos, termina Jesús, ¿no? Porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Claro, no somos alegres, no estamos alegres cuando buscamos nuestra gloria y no la gloria de Dios. Decía la santa, ¿no? Esta fuerza tiene el amor si es perfecto, que olvida nuestro contento por contentar a quien amamos. Cuando el pobre de espíritu, cuando el que pasa hambre y sed de justicia, cuando el que es manso y trabaja por la paz y la concordia, el que perdona, cuando el que llora, cuando el que sufre y perseguido, ve en ello una predilección del amor de Dios, lo vive desde el amor de Dios, es bienaventurado porque su contento está en contentar a Dios y se olvida de su contento, de su propio contento. En ese sentido, podemos imaginarnos a la Virgen Santísima también, en sus dolores, ¿no? Lo celebrábamos hace unos días, ¿no? Los dolores de la Virgen Santísima y celebramos una fiesta litúrgica en honor de los dolores de Nuestra Señora porque Nuestra Señora, a pesar de estar crucificada, dolorosa, traspasada por la espada, está gozosa y alegre al pie del Calvario porque goza en su entrega, su contento está en contentar a su Señor. Y esta es la mística del apóstol San Pablo que tanto escuchamos en sus cartas, ¿eh? Él, estoy crucificado con Cristo. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Otra, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Cuando se defiende, ¿no?, ante los corintios, ¿no? Nunca damos a nadie escándalo, motivo de escándalo para no caer en ridículo, para no poner en ridículo nuestro ministerio. Antes bien, nos acreditamos como ministros de Dios con mucha paciencia en tribulaciones, infortunios, apuros, en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir, días sin comer. Procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad, con el Espíritu Santo y con amor sincero, con palabras verdaderas y la fuerza de Dios, con las armas de la justicia derecha y izquierda, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama, como impostores que dicen la verdad, desconocidos siendo conocidos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados, nunca justiciados, como afligidos, siempre alegres, como afligidos, siempre alegres. Hay una frase que se repite mucho entre el clero toledano, cuando nos encontramos, nos la deben enseñar en primero de teología, no, en primero de filosofía, o en el propedéutico, cuando entran, ¿qué tal estás? Muy contento, con mucho trabajo, pero muy contento, ¿no? Estamos muy contentos, ¿no? Con muchos trabajos, pero muy contentos, porque nuestro contento no está en buscarnos a nosotros mismos, sino contar, el contento, el agrado de Dios, y ahí está nuestra alegría, nuestro contento, nuestra alegría, ¿no? Nuestro gozo. Así, en el día de Cristo, esa será mi gloria, porque mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y si mi sangre se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico, que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y alegraos conmigo, ¿no? Le dice el apóstol a San Pablo a los filipenses, ¿no? Estoy alegre de derramar mi sangre, ¿no? De entregar mi vida por vosotros y por la causa del Evangelio, ¿no? Y esta será mi gloria. Por vuestra parte, estad alegres y alegraros conmigo, ¿no? Hoy es Padre Pío, ¿no? El maestro del sufrimiento, ¿no? Muchos vienen a mí, decía, para que les libre del sufrimiento, pocos para que les enseñe a sufrir. Padre Pío, que desde muy niño fue totalmente agraciado por Dios nuestro Señor, ¿no? Un alma predilectísima, con dones extraordinarios, pero un hombre que tuvo que pasar por el sufrimiento, ¿no? Diferentes pruebas, ¿no? A lo largo de toda su vida, ¿no? Incluso algo para un sacerdote tan fuerte, ¿no? Como que la Iglesia te ponga una pena canónica, ¿no? Te retire del ejercicio público del ministerio, ¿no? De poder confesar, de poder celebrar la Santa Misa públicamente, ¿no? Y en medio de todo eso, el Padre Pío tenía esa serenidad, ese gozo, esa alegría de que estaba viviendo unido a Cristo, ¿no? Estoy crucificado con Cristo. Desde muy joven, ¿no? Desde su misma ordenación sacerdotal, el Padre Pío no ve la ordenación como una glorificación de su persona, ¿no? como una coronación de su ser, como una llegada a un puesto de honor. El Padre Pío lee, entiende, vive su sacerdocio como la crucifixión con Cristo, para ofrecerse víctima con Él por los pecadores, para ofrendar su vida en el ara del altar. claro, esto es muy bonito, así, venimos a ofrecernos con el Señor, pero este ofrecimiento al Señor se hace, vamos a decir, más intenso, más real en cuanto que el sufrimiento se hace presente en nuestras vidas, sería para otra meditación, pero esa ofrenda como víctimas de la justicia divina que algunos santos han hecho y algunas almas predilectas. el Padre Pío llega a decir, ¿no? Señor, castígame a mí, mándame a mí los castigos de los pecadores, pero que se salven, ¿no? En esa locura de amor que vive el alma mística, le dice, Señor, envían a mí al infierno, lógicamente no se puede decir eso, ¿no? Pero son esas locuras de amor que uno dice, ¿no? Mándame a mí al infierno, pero que se salven los pecadores. Siendo sacerdote muy joven, a las pocas semanas de ordenarse, dice, querido Padre, al director espiritual, créeme, encuentro felicidad en mis aflicciones. Jesús mismo quiere estos sufrimientos de mí, ya que lo necesita para las almas. Y entre sus consejos espirituales decía, los ángeles sólo nos tienen envidia por una cosa, ellos no pueden sufrir por Dios, sólo el sufrimiento nos permite decir con toda seguridad, Dios mío, mirad como os amo. Los ángeles sólo nos tienen envidia por una cosa, ellos no pueden sufrir por Dios, sólo el sufrimiento nos permite decir con toda seguridad, Dios mío, mirad como os amo. Bien, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El alma de María salta de gozo, pero de gozo en su Salvador, en su Dios. La presencia de Dios en ella es física, ha concebido por obra del Espíritu Santo, lleva al Hijo de Dios en sus entrañas, pero también es una presencia de gracia, toda ella está llena de gracia, lleva al autor de la gracia en sí misma y al mismo tiempo es llena de toda gracia. Sin embargo, esta presencia de por sí no era bastante para hacerla sentir el gozo. También los judíos tuvieron a Jesús en medio de ellos, lo vieron, lo conocieron y en cambio no se alegraron. María es dichosa porque ha creído y ha cumplido la palabra de Dios. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Mejor responde Jesús a aquella mujer, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y ella, el modelo perfecto es María. Ella es la dichosa por excelencia, escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. No habrá ni ha habido ni habrá místico que llegue a la unión que María Santísima tuvo en este mundo con Dios. Su alegría y su gozo iban creciendo, iban continuamente en crecimiento a la medida de su caridad y de su amor. siempre llena de gracia era como el océano que siempre se está el universo que dicen que está extendiendo. María Santísima llena desde el momento de su concepción de Dios llena de gracia siempre fue creciendo durante los años de su vida en este mundo en amor de Dios y cuanto mayor crecía en amor mayor todavía era su gozo siendo siempre pleno el espacio que se va ensanchando ¿no? En la vida cotidiana de una joven madre en Nazaret en el cumplimiento de sus obligaciones María amaba a Dios y era feliz. En la alegría al ver a su hijo a quien veía crecer en sabiduría y estatura en estatura edad y sabiduría María amaba a su hijo y se alegraba en él. María en medio de la escasez del cansancio de las dificultades del día se alegraba ¿no? Porque podía decir Dios mío mirad como os amos tomando la expresión del Padre Pío ¿no? Alegría de la Virgen Santísima en medio de la tristeza de perder la compañía y el amparo la protección la custodia de su castísimo esposo San José pero en medio de ese dolor María Santísima está alegre alegría de la Virgen Santísima al comenzar su hijo su misión pero también dolor en la separación física que eso implicaba también lógicamente alegría ante las palabras sermones prodigios que el Señor realizaba sus milagros y la respuesta de la gente como también dolor ¿no? ante la incomprensión la envidia la persecución que el Señor tuvo que seguir alegría aunque no se expresase en himnos psicánticos pero es que María Santísima toda su vida fue el Magnificat toda la vida estuvo proclamando la grandeza del Señor alegrándose en Dios su Salvador en el momento de la cruz y aunque su corazón estaba traspasado reina de los mártires en su dolor y sufrimiento estaba gozosa veía a su hijo morir pero al mismo tiempo veía la gloria de Dios resarcida ¿no? la justicia por el pecado del hombre y al mismo tiempo los beneficios que de aquella sangre bendita de aquel que era fruto bendito de su vientre iba a traer al mundo a las almas ¿no? alegría gozosa y exultante en la resurrección alegría serena y silenciosa discreta en Pentecostés alegría perfecta al gozo pleno más grande que toda la felicidad de los ángeles y santos juntos no tiene comparación en su asunción a los cielos donde ella puede exclamar con Santa Teresa mi amado es para mí y yo soy para mi amado mi amado es todo para mí y yo soy toda para mi amado termino para que no quiero alargarme y le estoy aburriendo de la verdadera y perfecta alegría de San Francisco de Asís Fray Leonardo refirió allí mismo que cierto día el bienaventurado Francisco en Santa María llamó a Fray León y le dijo hermano León escribe el cual respondió en mi aquí preparado escribe dijo cuál es la verdadera alegría viene un mensajero y dice que todos los maestros de París han ingresado en la orden escribe no es la verdadera alegría y que también todos los prelados ultramontanos arzobispos y obispos y que también el mismísimo rey de Francia y el rey de Inglaterra escribe no es la verdadera alegría también que mis frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe también que tengo tanta gracia de Dios que sano a los enfermos y hago muchos milagros te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría pero pero cuál es la verdadera alegría vuelvo de Perusa y en una noche profunda llego acá y es el tiempo de invierno de lodos y tan frío que se forman canelones de agua fría congelada en las extremidades de la túnica y heren continuamente las piernas y mana sangre de tales heridas y todo envuelto en lodo y frío y hielo llego a la puerta y después de haberla golpeado y llamado por largo tiempo viene el hermano y pregunta ¿quién es? yo respondo el hermano Francisco y él dice vete no es hora de cende de andar de camino no entrarás insistiendo yo de nuevo me responde vete tú eres un simple y un ignorante ya no vienes con nosotros nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos y yo de nuevo dice San Francisco estoy de aquí de pie en la puerta y digo por amor de Dios recogedme esta noche y él responde no lo haré vete al lugar de los crucíferos y pide allí te digo remata San Francisco respondiendo cuál es la verdadera alegría te digo que si hubiere tenido paciencia y no me hubiere alterado que en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma el alma de María dice San Francisco de la verdadera que no me hubiera con nosotros de la sanidad nos iba a provocar la madre de la sanidad que vamos a que no me hubiera y la verdadera que no me hubiera que no te necesita no te necesitamos que no te necesitamos Gracias. Gracias.